La primera pregunta es cómo está afectando, digamos, las enfermedades oncológicas son la segunda causa de muerte en Argentina y dentro de las cuales las leucemas tienen una gran importancia. Todas las enfermedades de la sangre y si son oncológicas ni hablar. ¿Cómo ha afectado el coronavirus en el diagnóstico de estas enfermedades? ¿La gente consulta más tarde? ¿Cómo es este tema? Bueno, es un tema que la verdad que los hematólogos hemos analizado profundamente en los últimos dos meses porque como todos arrancamos con la idea de que iba a haber una suerte de aluvión de pacientes con COVID. Los hospitales se prepararon para recibir este tsunami de pacientes. En algunos casos hubo pacientes, en algunas otras instituciones muy poquito pero lo cierto es que probablemente no nos dimos de todo cuenta que no teníamos que descuidar ciertas patologías como las leucemias y el mensaje de todos, nos incluimos los hematólogos, las instituciones, los medios y el gobierno fue que quedes en casa porque el hospital es un lugar peligroso donde uno se puede contagiar pero obviamente la leucemia no permite, sobre todo las leucemias agudas, esperar y sobre todo esperar uno no sabe qué tiempo porque acá decirle que esperar no son dos semanas sino que no sabemos cuánto va a durar esto. Bueno, ya hicimos el recálculo de esa situación, creo que pusimos un nuevo GPS y estamos atendiéndose a los pacientes con leucemia como corresponde en la mayoría de las instituciones. Para hacer, nos quedan un minuto y medio nomás, en esto online es todo más corto. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona con leucemia? Ponerle que sea un debut leucemico que tiene que constar sí o sí tiene que ir al hospital. Bueno, las tres células de la sangre son el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas. Las leucemias no dejan que se produzcan en forma normal esas tres células. O sea que uno tiene anemia por falta de glóbulos rojos, eso produce cansancio, agitación. Uno tiene los glóbulos blancos, entre comillas, buenos, disminuidos, o sea que tiene una propensión a las infecciones. Y las plaquetas, que son el tercer tipo de células, sirven para la coagulación y aparecen sangrados, casi siempre hematomas, eventualmente sangrados por las mucosas. Perfecto, o sea, si una persona está cansada como nunca le pasó, tiene dificultad para respirar, tiene manchas en la piel tipo petequias que mueven la piel y no se va, o tiene sangrado en otras partes del cuerpo, le sale hematoma, sí o sí que vaya a la guardia porque la van a atender. Definitivamente tiene que ir a la guardia, no tiene que esperar que eso pase solo, probablemente no pase solo y si llega tarde explota.